Y solo te voy a decir que te amo Y que en verdad lo siento Y que en verdad lo siento Y yo no quería lastimarte Solo quería que comprendieras Que las pasiones no son muy buenas Y lo que tú jugaste solo fue traición Solo te voy a decir que te amo Y que en verdad lo siento Y que en verdad lo siento Yo no quería lastimarte Solo quería que comprendieras Y que las pasiones no son muy buenas Y lo que tú jugaste solo fue traición Y que en verdad lo siento Pero si yo ya sabía que esto iba a pasar Que manera de echar todo a perder Yo ciego de amor a poderme a parar Y ahora me arrepiento De esta nueva falsedad Y solo te voy a decir que te amo Y que en verdad lo siento Y que en verdad lo siento Yo no quería lastimarte Y solo quería que comprendieras Que las pasiones no son muy buenas Y que las pasiones no son buenas Y ahora me arrepiento De esta nueva falsedad Y ahora me arrepiento De esta nueva falsedad De esta nueva falsedad Y ahora me arrepiento